Tú no estás entendiendo que estamos bien, hijo de puta ¡Oyete esta mierda, cabrón! A quien no le guste, a quien no le guste, que se tire Si me toca se mueren, se mueren, se mueren, si me toca se mueren, se mueren, se mueren, si me toca se mueren, yo no estoy perdiendo ustedes Si me toca se mueren, se mueren, si me toca se mueren, yo no estoy perdiendo ustedes Si me toca se mueren, se mueren, se mueren, si me toca se mueren